El jurado en el juicio contra Género García Luna, exsecretario de Seguridad de México, pidió este viernes 17 de febrero al menos 13 evidencias testimoniales para revisión, con lo que se larga el proceso de deliberación para tener un veredicto. La Fiscalía y la Defensa deben acordar la entrega de la información. El jurado, compuesto por 12 personas, empezó las deliberaciones este jueves, aunque no hay plazo para que concluyan. Ustedes son los únicos jueces y deben guiarse solo por la evidencia y lo que el gobierno aprobado más allá de la duda razonable, les instruyó el juez Brian Cogan. García Luna, arquitecto de la guerra contra el narcotráfico durante el sexenio de Felipe Calderón y antes director de la Agencia Federal de Inteligencia de 2000 a 2006, está acusado de cinco cargos, cuatro de ellos relacionados con tráfico de drogas y un quinto de ofrecer información falsa a las autoridades migratorias estadounidenses cuando solicitó la nacionalidad en 2018. El primero, conspiración para distribución internacional de cocaína es el más complicado, advirtió el juez, y el que de alguna manera enclova a los tres siguientes, aunque cada uno de los cargos se juzga por separado. La justicia acusa a García Luna de que desde 2001 supervisó y o dirigió al menos a un grupo de cinco personas de conspirar para enviar cerca de 53 toneladas de cocaína a Estados Unidos entre 2002 y 2008.